Bienvenidos a Universo LOL con Halo, la sección de Halo in the Lord en donde te traigo las historias del canon oficial de League of Legends. Hoy ha sido publicada una nueva cinemática original de Riot Games, que sirve como teaser al evento que decidieron titular Spirit Blossom. Flor espiritual para nosotros en los servidores hispanohablantes, y por la naturaleza mitológica y abstracta de lo onírico que simbolizan en la muerte de este personaje, quise hacer un pequeño recuento de las cosas que podemos encontrar en dicha animación. Teniendo mucho que abordar, ¡comencemos! Para empezar, vemos un claro enfoque de estas skins por la cultura de narrativa japonesa contemporánea, utilizando un estilo de animación que recuerda las adaptaciones televisivas de sus famosos mangas. Industria de la historieta del país del sol naciente, que además es una de las líderes del entretenimiento en ese mismo lugar, a diferencia de en el resto del mundo. Con las historietas me refiero. Hay una pequeña confusión que quiero aclarar porque en grupos y otros lugares la he visto. Esta cinemática, al igual que la de Lilia, funciona como el teaser de lanzamiento para dos cosas diferentes. La primera es el nuevo campeón, que en este caso es Yone, de quien hablamos en el video de ayer. Y la segunda es el evento de verano, que desde el principio de año nos vienen anunciando como un evento que sincronizará los diferentes aspectos que podemos encontrar dentro de League of Legends. La jugabilidad, con dos campeones completamente nuevos y una modalidad de juego. La narrativa y lore del canon oficial, con el clímax de una historia que nos vienen contando hace unos años sobre la posguerra en Honia. Y por último, pero aún más importante que las anteriores, el marketing, con el lanzamiento de una nueva línea de skins AAA en donde veremos una temática que, si bien Riot ya ha utilizado previamente en otras líneas como concepto, parece que esta vez decidieron reenfocar sus esfuerzos de diseño y estudios de mercadeo para que estos aspectos sean los favoritos de los invocadores. Este es el primer punto que quiero que quede claro. La cinemática combina la historia del canon del juego con la que nos van a presentar como historia alterna de las skins de Spirit Blossom. No hace parte de la línea Viaje Inmortal, aunque se parezca mucho. Ni hacen parte tampoco del mundo de Luna de Sangre, aunque también se parezca mucho. Y por último, no hacen parte del mundo de Flor de Loto, aunque en principio, esta línea sí sirvió como inspiración para esta temática. Todas estas temáticas de skins pueden llegar a confundirse con la nueva Flor Espiritual porque comparten el hecho de replicar la estética antigua e imperial del Japón medieval con los famosos samuráis, los mitos sobre demonios y la reinterpretación moderna que le dieron los mangakas a todo este legado cultural. Los acontecimientos que vemos en la cinemática de la historia detrás de estas bonitas skins que poco a poco han sido reveladas para campeones como Yasuo, Thresh, Vayne, Timo, Lilia, Ari, Kindred, Riven, Cassiopeia y obviamente el protagonista de nuestra cinemática, Yone, el fallecido y resucitado hermano de Yasuo tanto en la historia original del canon oficial del juego como en este mundo alterno llamado Flor Espiritual. Habiendo dejado claro esto, continuemos con la cinemática. Desde el principio vemos un entorno onírico en el que se encuentra Yone pero su apariencia no es la que tendrá oficialmente su aspecto estándar dentro del juego sino que, por el contrario, usa la apariencia que tiene en la línea de aspectos de Flor Espiritual por eso su cabello es blanco al igual que su túnica. Esto nos indica que estamos viendo una cinemática de Flor Espiritual y no de acontecimientos del canon oficial del juego, por ahora porque como verán más adelante, al igual que pasó con Lilia al mezclar el teaser de las nuevas skins con el evento dentro del lore principal del juego esta línea o mundo alterno en el que los personajes representan el mito jonio de Perenne baila entre el filo de lo que ocurrió dentro del mundo oficial y lo que es solo una representación teatral con los campeones de League of Legends pero de nuevo, no se confundan que pronto tendremos más información para entenderlo mejor y más adelante lo voy a explicar. Lo primero que encuentra Yone en este aparente mundo de los muertos es a la vulpina o la guarda la personaje que nos contaban en Perenne se encargaba de acompañar a los espíritus de las personas recientemente fallecidas durante su camino por el más allá hasta que encuentran su nuevo hogar de ahí el nombre de la cinemática para los que se lo preguntan, sí la pequeña zorra tiene nueve colas porque Ari va a representarla en la nueva línea de skins pero además parece que en la historia canónica de Honia Ari es ese mismo espíritu es decir, que van a disfrazar a Ari de sí misma por decirlo de alguna forma lo primero que Yone ve en el fondo de su viaje es un árbol dorado y retorcido cuya forma puede ser un guiño a la madre de Lilia el árbol de los sueños luego de pasar a un puente se detiene en la estatua de una hermosa mujer que parece condenar el alma de hombres que aprecian su belleza esta es una referencia a Cassiopeia y vemos el spoiler de su apariencia en la nueva línea flor espiritual más adelante cruza por un bosque de hombres que parecen estar atrapados en árboles y un enorme espíritu de lobo blanco lo cruza esta es una referencia a los Kindred el enorme lobo blanco es literalmente la apariencia del lobo que tendrá con su nueva skin de flor espiritual y finalizando su viaje encontramos una referencia a Lilia con la forma de una mujer con cuerpo de cervatillo durmiendo con pequeños cuernos en su cabeza al igual que la nueva campeona con su skin alterna en flor espiritual Yone interrumpe su viaje hacia el árbol dorado que parece una alegoría a la paz en el más allá dentro del mito de la guarda representada por Ari y un pórtico oscuro y con lámparas formando la cara de un demonio lo tenta para evitar su último destino esta es la referencia a la nueva skin legendaria de Thresh en donde representa el espíritu enamorado de Ari que la celaba con las almas humanas que acompañaba por este camino el recolector un demonio que creó las espadas que más adelante veremos le permitieron a Yone regresar de entre los muertos cuando Yone ingresa en este oscuro espacio ve una epifanía representada con pétalos de cerezo muy característicos de la estética de este tipo de historias en el extremo oriente del mundo y reconoce sus últimos segundos de vida antes de ser asesinado por la habilidad de su hermano Yasuo con la espada pero algo interesante es que la representación rosa con flores de cerezo de Yasuo no hace referencia a la historia canónica del juego que les conté ayer sino a la de la línea de flor espiritual en la que predominan los colores rosas en el diseño del personaje como un sello característico del Yasuo de ese mundo es en ese momento donde Yone ve su propio cuerpo muerto en el suelo y se convierte en una estatua como una metáfora de que al encontrarse en dicho lugar no le permitirá el trascender a su alma cosa que pudo haber hecho si seguía la vulpina y empiezan a aparecer muchos espadachines que murieron de forma similar probablemente a manos de su hermano Yasuo con el recordatorio de su propia muerte con pétalos rosa aunque la verdadera explicación de estos cuerpos con símbolos tan característicos es la guerra que se libra dentro del mundo de Spirit Blossom que al mismo tiempo es la historia del pasado milenial de Honia dentro del canon del juego pero que estamos viendo representada de forma teatral por los campeones de League of Legends que obtendrán una de estas skins Yone, repleto de ira y frustración llama la atención de un demonio del mundo espiritual aparentemente la apariencia canónica del recolector aunque al tener una sola espada yo diría que es el demonio en el que se convirtió el hermano original de la historia de Perenne que obtuvo una de las dos espadas del recolector eso sí, no confundamos a este demonio con un Darkin los Darkin de League of Legends a pesar de que se pueden ver similares encuentran su origen a kilómetros de este lugar y poco o nada tienen que ver con este mitojonio existen muchas más posibilidades de que este demonio con el que batalla Yone con sus espadas sea uno de los demonios antiguos que presagiaba Fiddlesticks con su llegada a un Darkin la confusión ocurre más por un problema de diseño que de historia porque los que conocemos el lore del juego sabemos bien la diferencia entre ambas entidades malignas Yone roba una de las espadas del espíritu y usa su técnica de ambas espadas para rebanar al demonio el problema es que este le ataca y nos lleva al presente al mundo canon del juego en un perfecto paralelo con la cinemática de Lilia en donde desde otro punto cardinal diferente al de la cervatilla una extraña figura con vendas y la espada demoniaca observa una población jonia en la ladera de una montaña que presumo puede ser Huele el punto donde van a llegar todos los campeones de League of Legends que involucra esta trama, claro sabemos que es la apariencia tradicional y canónica que tendrá Yone dentro del juego porque ya conocemos su Splasher y encaja a la perfección ahora la pregunta es ¿por qué combinan las historias de las skins con las historias del canon? hay algo que hay que dejar en claro y es que el mito de la guarda y el recolector que representan todos estos personajes de flor espiritual que pudimos ver animados a través del viaje de Yone existieron hace miles de años en Onia por lo que es imposible que Yone que representa al hermano mayor de la historia con cabello blanco sea el mismo que aparece al final de la cinemática que sabemos existe en el presente y es literalmente el hermano muerto de Yasuo eso sí, Riot lo dejó a nuestra interpretación porque Karma es un campeón que demuestra que la reencarnación existe y es una viable respuesta a estos sucesos seres que existieron en el pasado y ahora son nuevos campeones en el futuro y sus contrapartes del presente son los personajes con los que podemos jugar en League of Legends no lo sé yo también prefiero dejarlo abierto y que me digas tu opinión estamos sorteando skins del programa The League Partner de Heimerdinger Veraniego con su crama verde si quieres participar debes estar suscrito a nuestro canal de gameplays en un link que te debo abajo en la descripción no es este mismo canal este es el canal del lore aquí no jugamos nada ¿qué te parece el retorno del nuevo campeón Yone? espero que me regales un like mañana nos vemos con más historias de universo y el mundo que habitan los campeones de League of Legends prende esa campanita para que mantengas al tanto del lore de League of Legends en la mayor compilación que existe en Youtube de las historias de este maravilloso mundo en una sola lista de reproducción su amigo Helo se despide gracias y hasta la próxima like y y y y CC por Antarctica Films Argentina